Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chivita y una burra muy negrita Una yegua muy blanquita y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Cosa buena, cosa muy bonita Que se reviva, que se reviva Ay, 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 como vaso Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Ay, yo no olvido, no, no, no Al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó una chiva, una burra muy negrita Una yegua muy blanquita y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Ay, qué bueno pa' bailar Mira, mulata Ay, qué rico pa' cantar Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Pero, 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 piro pa' Ay, qué sabe eso pa' bailarlo Dímelo a cantar Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Ay, yo no olvido al año viejo que va Yo no olvido al año viejo otra vez